Bueno, la escala pentatónica tiene cinco formas, cinco patrones básicos para que ustedes puedan caminar a lo largo de la guitarra, es decir, no siempre van a tocar en una sola escala, porque es muy aburrido. Por ejemplo, en la escala de la menor, do mayor, aquí tiene una forma, la uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Ok, ¿para qué sirve saber tantas escalas en todo caso? Porque las escalas se pueden combinar, se pueden juntar una con otra y formas una escala o una frase muy larga. Yo puedo tomar notas de la escala número cinco pentatónica, notas de la número uno y notas de la número dos, o puedo formar una frase que abarque de aquí hasta acá. Esto sería así. Si quieren ustedes tocar rápido, pues es muy fácil así. Ok. Por eso es importante conocer los cinco patrones, y yo se los voy a enseñar ahorita, a continuación. La escala número uno ya la conocen, es... Ok. Más despacio, la escala número dos, dedo mayor, la menor. Comienzan... Traste número ocho, con el dedo medio. Meñique, traste número diez. Índice, traste número siete. Meñique, traste número siete. Meñique, traste número siete. Meñique, traste número siete. Índice, traste número siete. Anular, perdón, traste número nueve. Luego van a hacer esto aquí. Voy a meter índice, traste número ocho. Anular, traste número diez. Índice, traste número ocho. Y anular, traste número diez. Fluido sería así. Ahí tienen la escala número dos. Ok. Esta escala es muy útil. Utilizar las notas altas de la escala. Yo nunca uso las notas bajas. ¿Por qué las notas altas? Porque las notas altas se conjugan perfectamente con la escala número uno. Fíjense. Uno. Se detienen en la cuerda número tres. Van a deslizarse, van a hacer un slide de aquí a un tono completo. Y terminan por tocar una fracción de la escala número dos. Entonces, esto fluido... Pueden ver que es fácil. Ok. Vamos a la escala número tres. La escala número tres va a comenzar en el traste diez. Va a ser... ...con el índice diez. Anular, doce. Índice diez en la siguiente cuerda. Anular, doce. Índice diez en la siguiente cuerda. Anular, doce. Luego, índice nueve en la tercera cuerda. Meñique doce. Luego, índice diez en la segunda cuerda. Meñique trece. Trece. Luego, índice número diez en el traste número diez. Primera cuerda. Y anular en el número doce. Fluido sería así. Ok. A diferencia de la segunda escala, yo nada uso de las notas bajas de esta escala. Las uso para interconectarla con la número cuatro, que a continuación se la voy a enseñar. La cuatro van a comenzar en el traste número doce. Esta escala es muy importante porque tiene muchas similitudes con la número uno. ...excepto porque sus notas de raíz están distribuidas de la misma manera, pero en la quinta cuerda en vez de la sexta cuerda. Entonces comienza así. Índice doce, sexta cuerda. Meñique, doce, trece, catorce, quince. Luego, índice doce, meñique quince. Índice doce, meñique catorce. No es meñique, es anular, perdón. Luego, índice doce, anular catorce. Luego aquí va a ser un movimiento. Tienen que meter en la segunda cuerda, tienen que meter el dedo, un dedo que no se ve lógico, pero tiene que funcionar forzosamente ahí, que es el dedo medio. Se van al traste número trece, y con el meñique, al quince. Luego regresan al mismo patrón. Índice doce, meñique quince. Fluido sería así. Y falta nuestra última escala, y es la más sencilla de las cinco. Esta la van a comenzar en el traste número quince. Sería una cuestión así. Quince con el índice y anular. Índice en el quince, la anular en el diecisiete. Siguiente cuerda. Índice en el quince, anular en el diecisiete. Luego, la siguiente cuerda va a ser índice en el catorce, meñique en el diecisiete. Igual en la siguiente cuerda. Índice catorce, meñique en el diecisiete. Luego, el cambio del patrón se hace muy similar al de la sexta y quinta cuerda. Van a tocar con el índice en el traste número quince. Y luego aquí van a tocar con el anular en el diecisiete. Traste número quince en primera cuerda y anular con el diecisiete. El ruido sería esto así. Son iguales. Se abre. Son iguales. Se vuelve a cerrar, igual que al principio. Ok. Ahora, la forma de juntar estas escalas es muy interesante. Voy a dar un pequeño ejemplo. Tomando las notas bajas de la escala número cinco. Esta. Pero en su octava. Deslizan. Todo completo. Y van a pasar a la escala número uno. Llegan a la tercera cuerda. Deslizan. Van a pasar a la escala número dos. Y pueden llegar incluso a tocar una nota de la escala número cuatro. Entonces estamos hablando que con una sola frase abarcamos dos tercios del trastero completo de la guitarra. Y eso es muy útil. Porque les da mucha capacidad tonal de tocar notas muy bajas. Si quieren tocar así, en un estilo más contundente. Pueden ver que no es nada difícil. Lo único que tienen que hacer es tener muy bien ubicadas las escalas. Para que puedan tocarlas con los ojos cerrados sin ningún problema. Una forma de practicar las escalas, ya que cuando las tengan bien identificadas, les va a hacer a base Purpuloff y Hammer on. Es decir, un golpe de púa por cualquier serie de notas. Si son dos, está bien. Si son tres, pues ni modo. Esto va a garantizar que ustedes puedan tocar fluida y rápidamente en el futuro a base práctica. Estas son las cinco escalas pentatónicas. El reto de ustedes ahora va a ser moverlas a través de todo el trastero de la guitarra en todas las tonalidades, en las doce tonalidades que tiene cromáticamente la guitarra. No es nada difícil. Nada más tengan en cuenta que la escala número uno es su pivote. Imaginen que el brazo de la guitarra es un diapasón infinito que se repite cada doce tonos. Entonces, pues no hay mucho donde irse. Es realmente sencillo. Son doce tonos y los tienen que conocer la serie de cinco escalas por esos doce tonos. Es un trabajo un poquito arduo, pero con práctica van a tener un dominio muy, muy, muy especial del diapasón. Por lo tanto, van a ser fluidos para tocar y eso equivale a buenos trabajos. Gracias. 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 Gracias.